Volvimos, estrenamos segundo bloque en esta edición especial de la tertulia de canal 10 en modo express. Estamos con Isabel Bello de Ciudadanos en Canarias, con Zayda González del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife y con Corillanes de Coalición Canaria en el Cabildo Insular. Veníamos hablando de el aumento en la recaudación del IJIC, un 29% más que antes de la pandemia, del fin de la mascarilla, que nos cuentan que es a partir del 19 de abril. Claro, ahí nos comemos la Semana Santa de por medio, todo el mundo en la piscina con mascarilla. Y ahora vamos al tercer tema que es de tela. Tela marinera. Ya lo habíamos abordado aquí. Parece que en la laguna mola eso de los cerramientos y los balcones tenemos un problemita ahí con esto. Bueno, hemos conocido que el alcalde de la laguna tiene dos meses, Geray Rodríguez del Partido Socialista, tiene dos meses para demoler las obras de su balcón según un informe del propio ayuntamiento de la laguna del área de urbanismo que además dirige Santiago Pérez. Pero ojo, es que, por ejemplo, el presidente del Parlamento de Canarias va a tener también que ir a dar explicaciones ante el juzgado por el cerramiento de su balcón, entre otros asuntos. Yo me quedo, yo es que me voy a morder la lengua porque, claro, si tú en tu casa cambias la ventanita y le cambias la medida y lo que sea, pues el ayuntamiento de turno va a venir y te va a meter un puro que lo flipas. Como es posible que el representante del ayuntamiento, que además es el máximo responsable del urbanismo en la laguna, como alcalde sea una obra ilegal y... Ilegal e ilegalizable. E ilegalizable y que además tiene que demolerla. No sé si le van a poner alguna multa, si el expediente llevará aparejada alguna multa, ¿no? Si no da cumplimiento, o sea, todos los informes de urbanismo, cuando tú no das cumplimiento de manera voluntaria, pues el ayuntamiento te sanciona y además puede llegar un momento que vaya a la vía ejecutiva, que sea el ayuntamiento el que ejecute la demolición y luego te pasa el cobro. Pero un alcalde que se salta todas las reglas de su ayuntamiento y hace lo que le da la gana y luego pretende que los demás, los ciudadanos, pues cumplan con esos deberes, es una vergüenza. Es decir, estamos hablando de las mismas personas que pedían honorabilidad, transparencia, que insultaban a los demás, que los demás eran los que se saltaban la legalidad y, bueno, pues hemos visto que han llegado al gobierno y, bueno, pues donde digo, 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 Diego, y no solo es por esta circunstancia, ¿no? También, bien lo dijiste, el presidente del Parlamento de Canarias, pues también está en la misma situación. Entonces, es como una falta... ...con respecto además a aquellos que criticaban cuando no tenían ningún tipo de tacha al respecto y, bueno, luego judicialmente se ha demostrado que no tienen ningún tipo de tacha, pues yo creo que la sociedad tiene que valorar lo que han dicho, lo que han hecho y lo que están haciendo ahora y que se han caído con todo el equipo, para decirlo de manera coloquial, y que, bueno, una vez que les han pillado en las cositas que no han tenido que hacer, cómo son incapaces de, no solo pedir perdón, sino además renunciar a esos cargos que ellos tan oronablemente decían que iban a representar. Lo que está en juego es muy importante a lo mejor, ¿no? No hay todo el cotarro, o sea, perder la laguna, madre mía, ¿no? Pero claro, es que esto yo, políticamente, no hay por dónde... No sé qué pierde la laguna si renuncia al alcalde, habría, o sea, seguiría lista y... Es verdad, es cierto. Isabel, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Hombre, yo... Políticamente, a ver, ¿no es estético? O sea, aquello de la mujer del César, aquí no hay nada, el refrán no... Yo, mira, al margen del color político del alcalde de la laguna, porque irregularidades han cometido políticos en Canarias, de todos los colores, es lamentable que ese sea el ejemplo que se le da a la ciudadanía y que luego se la sancione por hacer cosas incluso de menor calado. Sí celebro que al final parece que sí que somos todos iguales ante la ley y que al final, pues, si el alcalde tiene que devolver las cosas a su primitivo estado, tendrá que hacerlo. Y luego, bueno, las urnas juzgarán, de algún modo, el comportamiento ético del alcalde. Yo entiendo que, bueno, a lo mejor como para tener que renunciar a la alcaldía, yo no soy capaz de juzgarlo. Pero creo que desde luego... Bueno, pero no lo hemos visto en una actitud de eso, de pedir disculpas, etcétera, sino todo lo contrario. Hemos visto una actitud no agresiva, pero sí marcando distancias y, bueno, la técnica de lo que no se habla no existe. Ya, bueno, lo importante es que se restablezca la legalidad y, desde luego, ya falta poquito para que los laguneros tengan que decidir pues hasta qué punto les resulta trascendente este tipo de comportamientos por parte del alcalde. Pues las urnas son las que van a tener la última palabra. Y del presidente del Parlamento de Canarias, que yo lo vuelvo a repetir, porque es que además comparten agrupación, ¿verdad? Son de esta agrupación socialista del Partido Socialista en la Laguna. Y, bueno, esto, que a ver, que no se puede dar la imagen de estar por encima del bien y del mal, ni por encima de los ciudadanos, ni por encima hasta de la justicia, porque fíjense. ¿Ven? Igual hay que ir a dar explicaciones. Cori, ¿qué decimos de esto de los balcones? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un tema que está... Perdóname, y me acabo de acordar yo aquel dicho de los laguneros, que yo crecí en la laguna, ¿no? De lagunero, lagunera en la ventana y la cama sin asiento. Pues ahora es en el balcón cerrado, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es un tema bastante claro y que tampoco tiene como mucho hilo, porque al final, por ejemplo, nosotros desde el grupo municipal de coalición en la laguna le hemos pedido explicaciones, cosas que no las ha dado. Yo creo que es importante, un político tiene que dar la cara, tiene que dar ejemplo, sobre todo cuando se exigen a los demás, yo creo que tiene que darse ejemplo, ¿no? Yo no es que valore, simplemente lo pongo como la parte ética, ¿no? Que cualquier político debería de tener, ¿no? Y no lo ha hecho, yo creo que eso dice mucho. También en el tema de que tanto la parte de patrimonio, ¿no? Haga su trabajo, tanto con cualquier ciudadano, pues un poco también demuestra la ciudadanía que, pues eso, ¿no? La igualdad que muchas veces, y eso está generalizado entre voceros, entre la ciudadanía, como que los privilegios y demás. Oye, pues mira, aquí... Es que claro, si no hubiera pasado nada, sí que es una muestra de ello, de lo de los privilegios, ¿no? Por eso, por eso yo creo que es importante destacar uno. Entonces todos queremos ser alcaldes, ¿no? Para poder hacer lo que nos dé la gana con lo nuestro, ¿no? Sí, está claro. Y desde luego que yo entiendo que, oye, cada partido tendrá que hacer la reflexión interna. Creo, por lo que vi esta mañana en la prensa, que están a punto de elegir o renovar en su... Agrupación, ¿no? Que lo vuelven a nombrar secretario. Secretario y demás. Entonces, bueno, pues mira, ellos harán su reflexión. Las urnas tomarán la decisión. Esa agrupación de La Laguna hay que hacer un histórico tremendo y alucinaríamos con eso. Eso está claro, pero que, bueno, que se tenga que hacer el procedimiento como se tenga que hacer, que se tenga que reponer, pero que también hagan esa reflexión interna de juzgar, ¿no? Bueno, creo que es importante que los ciudadanos en general reclamen a todos los partidos políticos que hagan esa reflexión. Porque en este caso hablamos del Partido Socialista, pero en muchos otros partidos conocemos casos de personas que actualmente ostentan cargos públicos y que han tenido situaciones en las que han pretendido una aplicación distinta de la ley a su persona. Tanto en cuestiones urbanísticas como, por ejemplo, con problemas con labores civiles, de circulación, de tráfico, cómo se aplican o no se aplican las normas, la actitud que se tiene cuando a uno, pues, a lo mejor lo pillan en una situación irregular al volante. Es decir, todos los partidos tenemos que exigirnos dentro la ejemplaridad de nuestros cargos porque, al final, si le vamos a pedir a la ciudadanía y exigir cómo es nuestra obligación que cumplan la ley, los primeros tenemos que ser nosotros sin excepción. Bueno, por eso lo he dicho, no, que cada uno... Pero vamos a ver, en esa ejemplaridad que se exigía cuando Ciudadanos estaba fuera del gobierno, nos decía, desde que estés imputado tienes que dividir de todos los cargos, no pactaremos con personas que estén imputadas, véase lo que pasó en el cabildo de Tenerife con López Afonso, también, bueno, que una de las circunstancias que hicieron que Enrique Arriaga dijera que no podía pactar con el PP era justamente eso, ¿no?, que López Afonso estaba imputado, luego una sentencia, luego se recurrió y luego salió absolutamente asuelto. Pero desde que López Afonso... Yo creo que eso no es... No, sí, eso es así, eso es así, y ya te digo que es así porque incluso... No, yo también te puedo decir que no lo hacía exactamente, no vamos a debatir de lo que ocurrió, pero no... No, sí que es así porque incluso en sesión plenaria yo exigí la corrección por parte de Enrique Arriaga de determinados comentarios que había hecho con respecto a López Afonso y ahí en los vídeos está... Bueno, partiendo de que las primeras sesiones plenarias de la legislatura en el cabildo son para olvidar por parte de todos... No, son para olvidar, son para olvidar porque había unas conversaciones... Todo el mundo hizo comentarios muy desagradables, todos... No, sí, sí, son para olvidar porque habían unas conversaciones, habían unos acuerdos, habían unas palabras que Enrique Arriaga saltó por los aires. No, 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 es que si vas a firmar tu versión, yo voy a firmar la mía y porque yo te digo que eso no es exactamente así. Bueno, pues danos tu versión Isabel. La versión es que estaba hecho el acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para el gobierno del cabildo y por una orden que vino de arriba el Partido Popular dio un paso atrás y pactó con Coalición Canaria y evidentemente pues ante la ruptura de ese acuerdo previo pues se presentó la moción de censura. Yo creo que esto no lo sabe la ciudadanía. No, vamos a ver, lo que estaba habiendo conversaciones era... Evidentemente cuando tú tienes necesitas de un número determinado de personas para gobernar una institución tú tienes que llegar a intentar llegar a acuerdos con los partidos políticos integrantes. Eso no está bien para uno, eso está bien para todos porque tú necesitas el número de personas necesario para gobernar. Bueno, estábamos hablando con el PSOE, eso no es discutible. Igual que con Ciudadanos, estábamos hablando con Coalición Canaria, igual que con Ciudadanos y Ciudadanos estaba en las mismas misas de negociación con el PSOE que con Coalición Canaria y Ciudadanos también llegó, de hecho el área de carreteras, perdóname Isabel, el área de carreteras no se había asignado en el pacto de Coalición Canaria porque Enrique Arriaga estaba esperando la autorización de Ciudadanos a nivel nacional y Ciudadanos a nivel nacional expulsó originariamente a Arriaga porque no siguió las indicaciones de Ciudadanos, pero que la memoria histórica es importante en todos los casos. Bueno, la memoria histórica no, y las versiones también, yo creo que vamos a dejar el tema porque no es el tema de debate pero no me cuentes a mí cómo fue el proceso dentro de mi partido. Enrique Arriaga y Conchi Rivero fueron expulsados de Ciudadanos por no seguir las indicaciones de su partido. ¿Cuánto tiempo se tardó en rectificar el error? Dos meses. Pero luego pasó lo que pasó, lo que sea, pero originariamente, no digan, no, es que el PP estaba pactando con el PSOE bueno, sí, con el PSOE, con Ciudadanos, con Coalición Canaria, pero a los que echaron originariamente fueron los de Ciudadanos, por romper. A quien les habían hecho un feo era Coalición Canaria, Cori. Mira, vamos a ver. Venga, y cerramos este tema para irnos al siguiente, que nos quedan dos importantes. Lo que estábamos planteando aquí desde el inicio es que las personas tienen que reflexionar, yo digo personas, personas, no he dicho ni hablo de partidos políticos, estoy hablando de que las personas tienen que reflexionar, es lo que he dicho desde el principio. He dicho que además, o sea, me parece súper bien que el área de patrimonio haya actuado igual que todo el mundo. He dicho también que dentro de unos meses, pues la ciudadanía elige, no he nombrado en ese sentido. Y he dicho que todos los partidos, a la hora de exigir, a la hora de decir, tienen que ser ejemplos todos. He dicho todos, simplemente eso. En la memoria histórica, claro que es importante, y está claro que todos los partidos tienen que negociar, todos los partidos hablan, todos los partidos exigen, pero también todos los partidos tienen que dar ejemplos. Simplemente, yo no estoy nombrando absolutamente nada. Bueno, pues, claro, nosotros aquí hablando de partidos, no sé si quieren decir algo más, les corto el asunto, Isabel, y nos vamos a los siguientes, ¿vale? Uno, ¿qué es lo que está pasando en la COE, en Tenerife? ¿Alguien nos lo explica? A mí me parece... ¿Hay una guerra empresarial aquí con esto? Lo desconozco y además no quiero opinar sobre cosas internas, pero me da mucha pena que una organización tan importante, en un momento tan importante, no esté completamente unida en torno a la decisión democrática interna y que se encuentre en esta situación. Y yo lo que más espero es que no acaben en los tribunales, porque entonces esto se va a eternizar y, bueno, iba a ser muy perjudicial. Ojo, pero es que esto es un sector de peso, es el del metal, ¿no? Es Femete quien habla de irregularidades en el proceso electoral de la COE y hemos visto algunas informaciones ahí de la persona que se supone que ha ganado esas elecciones, ¿no? Ahora corresponde... Bueno, ahora mismo salió elegido uno de los candidatos y si hay una reclamación por parte de la candidatura no elegida judicialmente, pues hasta que no se dilucide, no es que vaya a quedarse la COE sin presidente, ya está elegido y luego ya, bueno, pues la persona y los grupos que consideran que no ha habido transparencia, que, bueno, pues que desde la posición dominante del candidato que estaba ejerciendo las labores de secretario, pues como que hubieron unos correos que se mandaron a todos los socios y demás, cosas que, bueno, pues en buena lid no deberían producirse y si se puede demostrar eso y lo puede demostrar la candidata que no ha salido, Exacto, que es la candidata de Femete. Pues el proceso sí que estaría viciado, por lo tanto tendrían que repetirse las votaciones. Guerra empresarial, al final nosotros un poco lo resumimos y cogido con pinzas para evitar problemas y supuestamente y presuntamente, y todo esto es una guerra entre hoteleros y empresarios del metal, al final lo que es por el control de la COE en Tenerife, ¿no? Sí, yo un poco quizás, pues como ya tampoco creo que tenga mucho más debate, que son cuestiones de empresas que yo también creo que en el momento en el que estamos, con la recuperación económica que estamos teniendo, yo creo que es un momento de estar unidos y que si se hayan saltado las reglas, pues hombre, tendrán que tomarse las medidas como mismo hemos hablado en temas anteriores, que también se lleven las cosas bien, pero que también, yo qué sé, también en la situación en la que estamos viviendo, pues vamos a ver si hay esa unidad. Por eso es importante que todos ellos hagan, todos, sin excepción, una reflexión y traten de evitar llevar esto a los tribunales, que puede alargar mucho la solución final y luego las consecuencias de eso, porque si se determina en la justicia eventualmente que hay una nulidad radical del resultado de esas elecciones, todas las decisiones que se hayan tomado a partir de ahí, pues caen como un castillo de naipes y las consecuencias pueden ser terribles para la economía de la isla, porque es un sector importantísimo. Por eso nosotros lo que deseamos es de verdad que esto se solvente entre ellos de la mejor forma posible y lo más rápido posible. Exacto. Bueno, venga, vamos a empezar con Cori. Cori, este lo hacemos rapidito, porque nos quedan cinco minutos, bueno, cuatro, porque me avisaron hace un rato. Vale, venga, por fin se puede pagar con tarjeta en las guaguas de Tixa, ¿cómo lo valoramos? Bueno, yo creo que es una buena noticia, es una propuesta que hizo Coalición Canaria en una moción, pues finales de 2018, tenía que estar operativo en 2019, quizás ya con un poco de retraso en base a la presentación de la moción, pero bueno, entendemos también cómo son los procesos administrativos y bueno, celebramos esa buena noticia y nuestra incorporación en esa moción en la propuesta. Que fue por unánime, ¿no? Se puede pagar con tarjeta en Tixa en 33 líneas. A ver, es lo correcto en el sentido de que hay mucha gente que no tiene la capacidad tecnológica de descargarse la app, que no tiene la tarjeta. No va a por el bono, exacto. Entonces, es una alternativa más. Yo creo que además que en situaciones especiales de determinadas edades se debería también permitir el pago con efectivo, porque hay personas mayores que no tienen tarjeta, que no tienen esa capacidad y en circunstancias especiales no dejar a nadie fuera como se ha producido. Yo tengo una teoría sobre eso, del efectivo, fin del efectivo, fin de la libertad. Así de claro se los digo. Entonces, sí, está bien lo del dinerito electrónico y todas estas cuestiones, pero tiene que haber cash en movimiento. Si no, se nos cae todo el sistema. Sí, el problema es que efectivamente, es decir, desde que el dinero sea electrónico ya está absolutamente todo controlado. La teoría es que, bueno, estando el dinero controlado, no deberían de haber irregularidades en un mundo utópico, idílico. Eso sería lo correcto, es decir, que todo el mundo supiera quién le paga, quién le come. Pero eso es el mundo ideal. Zahida, dicen, el refranero español, que es muy sabio. Quien hizo la ley hizo la trampa. Bueno, pero vamos, tenemos que tender como sociedad a la honorabilidad. Sí, exacto. Porque no puede criticarse a uno y luego tú intentar cambullonear todo el dinero que puedas. No es lo correcto y evidentemente yo eso no lo puedo defender. No, pero bueno, es una cuestión de libertad. Hay momentos en los que, por ejemplo, uno tiene un desacuerdo con Hacienda y Hacienda llega y te embarga preventivamente y te deja en cuero. Ah, sí, sí. Claro, no, pues no. Fin del efectivo nada. Uno siempre tiene que tener un poquito en cash en efectivo. Y sabe, se puede pagar con tarjeta, que al final es casi un medio cash, pero no. Sí, es muy positivo. Evidentemente la medida se ha retrasado, entre otras cosas, por todos los ajustes que tuvo que realizar Titsa continuamente a lo largo del COVID. Y porque además es un sistema que ahora no voy a explicar de forma extensa. Sí, pero los bancos te cobraban por tener el TPV. Sí, no, no, pero que es un sistema muy complejo en el que intervienen muchos factores que no es tan fácil de poner en marcha, de forma segura. Se irá poniendo en marcha en el resto de las líneas de forma paulatina. Y claro que es muy positivo y además agiliza mucho lo que es la entrada en las guaguas, porque no tienes que estar con el dinero, el cambio, no sé qué, sino que es como cuando usas el bono, pero es lo mismo, con la misma rapidez. Así que bueno, celebrarlo, sí, y dar las gracias a Coalición Canaria, que parece que es la que tiene el mérito de que ahora se pueda pagar con tarjeta de las guaguas. Cori, ¿quieres responder? No, porque me sorprendió que la valoración, pues bueno... Bueno, yo tengo la valoración que quiera tener. Sí, sí, pero me llamó la atención esa valoración sobre tu propio partido. Y sobre un histórico, Cori. Sí, no sobre la medida en sí, pero bueno. No, pero es que la medida, la medida he dicho, es una buena noticia, esa es la valoración. Y yo he dicho, es un acuerdo en el que nosotros... Y además dije que se aprobó por unanimidad. No sé cuál es la sorpresa. Venga, vamos con otro temita, que este lo vamos a abordar la semana que viene y les pido titular porque ya estamos fuera de tiempo. Perdónenme. Mayores, yo lo he titulado así. Mayores, ¿Adiós Encina o la subvención de un millón? Venga, Cori, además estará tu área en la legislatura pasada, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es lo que llevamos diciendo durante todos estos años. A ver, déjame contextualizar. Esto es porque se va a aprobar una línea de ayudas, ¿verdad?, para los ayuntamientos, bueno, para actividades o lo que sea con los mayores, ¿no? Pero claro, ahí se da con unos criterios, se supone, y algunas cosas. Y bueno, nosotros hemos podido conocer que, por ejemplo, hay ayuntamientos como el de Vilaflor que con esto va a tener 16.000 euros. ¿Qué van a hacer con 16.000 euros en favor de los mayores? Poco en Vilaflor, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que, y lo llevamos denunciando estos últimos años, ¿no? Se quitó un programa que ya existía para no tener ni dar respuesta durante estos años a muchos mayores, ¿no? En la isla lo hemos preguntado, lo hemos hecho en propuesta, hemos utilizado todas las herramientas habidas y por haber, pero a fecha de hoy pues tenemos ese conocimiento, ¿no?, de esa subvención de un millón. Es verdad que, en este caso, los mayores no solo son los mayores de encina, ¿no? Hay muchísimos tipos, ¿no?, y mucha diversidad en la atención a los mayores. Y en este caso, la distribución se hace a nivel de los municipios y todo tendrá que ver cómo se va a hacer esa distribución, ¿no? Lo que sí yo ya de antemano entiendo, que puede haber una desigualdad entre unos municipios y otros, no en el tema del criterio, porque esos criterios se usan para todas las subvenciones, poblacional, el número de personas mayores X determinados, con discapacidad, lo que sea, ¿no? Tú tienes unos criterios a la hora de dar una subvención. Yo lo que digo es que cuando tú planteas un programa que lo ejecutas tú a nivel insular, pues tú tienes una misma línea de trabajo para todos los mayores en la isla. Y de repente, pues hombre, a lo mejor, yo no sé cuánto le tocará a la isla. Con estas subvenciones, cada ayuntamiento va a elegir... A lo mejor actividad es diferente... ¿En qué lo utiliza? Es un poco, ¿no? Lo que yo veo a priori, pero habrá que ver cómo se desarrollará esta línea de subvenciones. ¿Isabel? Bueno, yo creo que se trata de un cambio en la política del Cabildo en relación a este asunto. Y ese cambio significa que, en vez de directamente ejecutar el Cabildo, esos fondos, lo hace a través de los ayuntamientos, que son quienes están en primera línea y quienes conocen además las necesidades de los mayores de su municipio, porque habrá municipios donde haya pues más dependientes, menos dependientes, conocen más directamente a las personas. Esta línea de un millón de euros es una gota en el océano, porque hasta donde ellos se han transferido ya para atención social, creo que más de 30 millones de euros, a los ayuntamientos. Y prueba de ello es que los alcaldes en general están muy satisfechos. Si no conozco alcaldes de PSOE, de coalición del Partido Popular, de Ciudadanos no hay. Granadilla se quejaba de que el Cabildo no ejecuta la residencia para mayores en su municipio. Sí, bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de los fondos para atención a las personas mayores en cuanto al ocio, a la dinamización de su vida. Entendemos, yo creo que es bueno, es sano que los municipios tengan la libertad de poder determinar cuáles son, y además tendrán más acierto a la hora de determinar cuáles son las necesidades de los mayores de su municipio. Y bueno, evidentemente el Cabildo deja de ser tan protagonista y tan abanderado de este tema, porque lo que pone el foco es donde está la necesidad que es en los municipios. Que sí, que era más lucido y llevar a los mayores al recinto ferial, todos juntos allí, y bueno, y alabar a los dirigentes políticos que les han estado llevando excursión todo el año, pues yo creo que es más importante dar un paso atrás en cuanto a ese protagonismo y poner el foco donde está, que es en los municipios. Son, digamos, el primer frente con el que se encuentra el ciudadano y son los que conocen las necesidades. Así que yo, en principio, creo que es una buena línea seguir. Otra cosa es que uno pueda discrepar, pero yo personalmente creo que el Cabildo de Tenerife tiene que impulsar todos los proyectos insulares, pero al mismo tiempo tiene que ser el ayuntamiento de los ayuntamientos que ayude y que redistribuya todos esos fondos entre los distintos ayuntamientos de la isla para la atención de la ciudadanía, que es para lo que está. Cambio de modelo. Te lo resumo, ¿verdad? En resumen, muy resumido. Muy sintético todo, ¿no? Que a mí eso no se me daba bien y últimamente no. Que eso luego te lleva a generalidades y ya está mal, ¿no? Sí, Sí, es importante que no se permita que se difunda el mensaje de que no están atendidos los mayores porque evidentemente sí están atendidos a través de sus ayuntamientos con fondos del Cabildo. Lo que hay es un cambio de modelo de cómo se canalizan esos fondos. A ver qué piensan en la oposición del Partido Popular. Con respecto a lo que estaba diciendo Isabel, vamos a ver, hace dos años el grupo de gobierno decidió eliminar el programa Encina que era un programa que acudía a los centros de mayores, a aquellos centros de mayores donde los mayores salían de su casa y asistían para tener actividades. Todo eso se eliminó para tener un programa más integral y mejor porque el programa Encina no era lo suficientemente bueno ni llegaba a las suficientes personas. Entonces todo estaba supeditado a que el Cabildo hiciera un plan integral del mayor que iba a ser lo mejor del mundo. Dos años y pico después ese plan integral del mayor ha quedado desierto. Ahora lo están trabajando para volver a sacarlo con lo cual ya difícilmente llegaremos a final de mandato con un plan integral de mayor que iba a solucionar todos los problemas de los mayores y de aquellos que se encontraban en sus casas. Desde hace dos años estábamos diciendo bueno pues en algún momento habrá que volver a retomar las actividades con los mayores que se hacían a través del programa Encina. De hecho en este último pleno a raíz de una moción que se aprobó en una comisión de presidencia donde se decía que de manera inmediata se pusiera un plan de marcha un plan de mayores cuando llegamos al pleno pregunté bueno que inmediatez era esa doña María Franqués me hablaba de que iban a seguir en reuniones y demás y que la inmediatez que yo entendía no era la inmediatez que ponía en la moción. Bueno sorpresivamente ahora se entrega un millón de euros a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos porque en ese porcentaje no es que el ayuntamiento reciba el dinero y le diga hola empresa X te voy a dar X dinero para que tú lo recibas. No se supone que son actividades que empezarán para el verano y tú me dirás pequeñas porque los ayuntamientos grandes han buscado sus medios para darle a los mayores alguna actividad pero los ayuntamientos pequeños ese dinero no es que te llegue del cabildo y tú lo puedas entregar no tienes que hacer un procedimiento interno dentro del ayuntamiento donde tienes que licitar tienes que hacer solicitar ¿Puede darse la situación de que los ayuntamientos directamente no soliciten esa subvención? Pudiera darse o no la pudieran ejecutar o no la puedan ejecutar o en el periodo que tengan de licitación porque si es para o si tiempo libre para actividades que no sé exactamente porque esto lo oí ahora lo vi en una noticia de Naucet Glota Si la leíamos en diario de tenerife.com Sí, pero de Naucet no del área de Marian Franquet y Naucet lleva el área de diversidad y participación ciudadana o sea que no tiene nada que ver con los mayores propiamente dicho porque de hecho Ancina estaba incluido en la sección en el área de acción social es decir la que gestiona Marian Franquet ahora estas noticias bombas te damos un millón de euros de ayuntamiento y lo que en subtítulo y chiquitito dice y búscate la vida y búscate la vida pero mira era una demanda de los ayuntamientos el recibir fondos del cabildo para poder hombre sí pero a lo mejor no en mayo porque resulta que ese millón de euros que se va a proponer no se va a dar de manera inmediata porque en presupuesto ahora mismo no hay nada que diga que ese millón de euros existe una subvención para los ayuntamientos los ayuntamientos tienen fondos para licitar y luego se les va a reponer en presupuestos esa cantidad no van a esperar a tener el dinero en la cuenta pero que no van a esperar a tener el dinero en la cuenta no digas eso no pero que tendrán que hacerlo pero es que ayer fue la noticia y se supone que son actividades para empezar a redesarrollarlas ahora en verano entonces eso y luego la modificación presupuestaria llegará en mayo el 4 de mayo cuando hay un millón cierre el asunto una cosa los ayuntamientos no van a esperar ese momento los ayuntamientos tienen en marcha lo que son los ayuntamientos es que llevan a contar con ese dinero simplemente una cosa muy distinta es la atención a dependientes que eso va por otro lado otra cosa es los mayores autónomos que en Ancina tenían 2 millones y medio de euros más todas las actividades que eso no contaba dentro de los 2 millones esas actividades que se hacían a niveles insulares propuestas por los mayores del Consejo Insular del Mayor vale ahora tenemos que esos mismos mayores que además son los mayores los que están solicitando ese tipo de cuestiones se les está dividiendo o sea a un millón de euros y la gestión ahora va a ser municipal muchos ayuntamientos se están enterando ahora yo lo que dije y lo mantengo oye pues vamos a ver cómo se van a desarrollar este tipo de acciones porque hay muchas cuestiones que se tienen que trabajar coordinadamente vale no es por un capricho de lucidez ni de protagonismo de ningún cabildo no es una cuestión de capacidad de muchos ayuntamientos porque estamos hablando de los que trabajan con las asociaciones y hay muchos mayores que ni siquiera van a las asociaciones por ejemplo el programa Encina trasladaba a mayores con Cruz Roja había muchísimas entidades que trabajaban por ejemplo los mayores de muchos sitios en los que no llega el transporte entonces estamos hablando que ahora queda los municipios hay muchos municipios que ya están haciendo actividades imagino cogerán ese dinero y ampliarán pero hay otros municipios que no lo tienen tan fácil y simplemente he dicho que esto ha sido un cambio de timón en la política que nos llevan diciendo hace dos años porque entendían que el cabildo tenía que hacer un plan integral Isabel nos lo acaba de contar sí claro cambio de modelo pero provocador de que no han podido hacer nada pero no de lo que ellos no por quitar al cima no por quitar al cima sino que después del cierre fue un mes pasado cuando dijeron en la comisión plenaria que lo iban a hacer ese plan integral de todas formas para ella por delante yo estoy dando mi opinión personal porque además ni siquiera es un área que yo conozca en profundidad ni siquiera es gestionada por ciudadanos y hay que ver cómo se desarrolla y creo que habrá que ver efectivamente y si no es buena idea yo seré la primera en decir pues no fue buena idea muy bien sí que es una buena idea que ustedes estén con nosotros y que ellas tengan la bienvenida yo les iba a decir las convoco para la semana que viene pero no semana santa y uno es el único asueto que se da uno como autónomo durante el año porque a nosotros nos tocan procesiones claro pero ustedes van a trabajar ¿no? y sí a mí no bueno pues procesionen bien pues tú como directora del camino no voy a ir a la de mi pueblo pero que voy como como ciudadana de San Miguel bueno se nos quedaba en el aire que hay prevista una ocupación del 80% en las plazas turísticas de la isla de Tenerife para esta semana santa que esto siempre está muy bien ¿verdad? y era un dato de interés que se me había pasado a mí me he quedado sin tiempo de tal manera que no puedo hacer ni mi promo ¿vale? así que lo que voy a hacer es convocarlas para dentro de dos semanas a las tres porque me encantó esto hoy recomendar que coman mucha fruta todos ya que no hacemos exacto que no podemos hacer frutas tropicales el aguacate es alcalino y es algo estupendo para el cuerpo que ni les cuento y el plátano tiene un montón de potasio de potasio que te vuelves loco hay quien se come la cáscara también del plátano yo no yo solo lo damos como malo bueno muchas gracias a las tres se me va la pinza muchas gracias a las tres muchas gracias a mi equipo muchas gracias a todos ustedes dentro de dos semanas volvemos en la tertulia de Canal 10 Televisión y no sé si me van a ver durante estos días en Canal 10 puede que sí o puede que no ala chao ha ha ha